Buenos días, les comparto el siguiente formato de solicitud representante para mejora de calificación. Aquí tenemos los datos informativos de la unidad educativa. Máster, docente, que se dirige para mejora de calificación, la unidad educativa presente. Aquí está el enunciado, se escribe el nombre, el apellido de representante, la cédula, también del estudiante, el grado, el curso paralelo, cuánto obtuvo en la calificación para esa mejora. Por último, firma el mismo representante, padre, familia, representante legal, con su número de cédula. De esta manera podrán mejorar su calificación. etcétera. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Gracias!